Vale, 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 buenas criaturitas del peloponeso, hoy os traigo la historia de Hades, a ver que tal está el juego este, todavía no he probado si funciona el juego, solo lo he instalado, lo iba a hacer el otro día, pero al final trato mucho la instalación, porque eran muchos gigas y lo dejé ahí preparado, ya he arreglado las cosas para poder grabarlo con sonido y tal, que me ha costado un poquillo, pero bueno, parece que está todo bien. Bueno, pone que está en Early Access, como si no hubiese salido todavía el juego completo, lo desconozco, no tengo ni idea la verdad, pero me he terminado de jugar así que, oh fuck, no he silenciado el Whatsapp, vamos a cerrar esto, así, ahí estamos, vale, vamos a darle a jugar ya, he puesto el mando a la Play, no sé, uy, ponía modo infierno abajo, modo infierno da miedo, modo normal es más friendly. Pocas historias son contadas de Hades, cuyo nombre inspira miedo y arrepentimiento, recordándonos del inevitable destino que compartimos. ¿Por qué va un poco a pedos? Vale, ahora parece, no. A ver, ¿qué nos cuenta? Adiós, padre. El tártaro. Ah, ya estoy dentro del juego, Dios mío. Al tártaro con este lugar. Deja el displace. Claro, en inglés tiene más gracia. ¿Y cómo lo han llamado tártaro en vez de infierno? Para hacer esa gracia, por lo menos. A ver, ahí se ve increíble el juego. Me parece maravilloso. A ver, esto es un dash. Esto es un ataque. Zape. Vale, tiene tres combos. ¡Hala! Puedo lanzar cosas. ¡Ay, puedo pegar a las almas! Una cosita roja. Ah, que igual esto lo lanzo, ¿o qué? Vale, lo lanzo y lo cojo. Ok, ok, ok. Para apuntar es difícil, ¿eh? Igual debería jugarlo con el ratón. ¡Hala! Puedo romper las columnas. Sí, acabáis de romper más, además. R1 para avanzar. Buah, me encanta cómo se ve, ¿eh? Me flipa. Uy, un segundo. Quería decir, perdón, voy a estornudar, pero me ha salido un segundo. Porque sí me daba tiempo a... a minimizar. ¡Oh, Dios! Me voy, intenta detenerme. Buah, me encanta, me encanta, ¿eh? El sistema de lucha. A ver cuánto... Uy, no. Una piedra. Vale, hace 50 de daño. Ah, y les dejo como marcados. Y cuando los mato, recupero la gemilla, esa roja. Bueno, me gusta también que el juego haya empezado así, a lo bruto. En plan, estás aquí, te voy a contar algo, pero no te lo cuento. O sea, tú empieza... empieza la historia y ya te lo iré contándome. Me mola un montón eso. Ahí está. Ha dicho, there she is. Ahí está ella. Zagreo, tiene que ser ella. En fin, allá vamos. En el nombre de Hades, Olimpo, acepto el mensaje. Y un ojo de cada color. Atenea, diosa de la sabiduría. Saludos, noble primo. Vamos a sacar de ese horrible lugar. Me encargaré de que todos en Olimpo colaboren, empezando por mí. Elige una. Tu ataque estándar resulta más fuerte y sirve para reflejar. ¿Qué es reflejar? Vuelve los ataques de los enemigos en su contra. Pulsa o mantén pulsado cuadrado para usar el arma principal. Proyectil falangiano. Tu ataque conjuro tiene... que entiendo que es lo que lanzo. Tiene un alcance pequeño y sirve para reflejar. Daño de ataque arrojadizo pasaría a ser el 85. Tu acelerón inflige daño y sirve para reflejar. Daño de acelerón. Esto es la X. Me gusta eso, eh. Vale, o sea, te puedo potenciar o el ataque a melee o la movida que lanzo o el dash. Voy a elegir el dash porque, como bien sabes, me encanta hacer dash. si no puedes oír es probable que no puedas oír desde donde estoy pero gracias, creo que ha dicho. Vale, me gusta esto. ¿Por qué ha puesto...? A ver, primero voy a subir un poquito el volumen del audio. Ah, está a tope. Entonces igual es mis auriculares que lo tengo bajito. Vale. Vale, pues entonces nada, no toco nada. Uh, lo he zampado. Bring it. ¿Pero por qué me sale ahora en inglés? Dios. Oh, fuck. Me está quitando mucha vida, eh. Eso... Ah, mira, ahora me lo pone en castellano. Adquirir 10 cosas moradas que no sabemos para qué son. Oscuridad. Al ver, subir aún más el volumen que tiene la voz muy guay. Estoy herido. No puedo curarme. No puedo curarme. No puedo curarme. ¿Esto qué es? Ah, por donde avanzamos, ¿no? Las manos ahí arriba, ¿tokripis? Es que no me queda claro si me curo o no cuando mato. Tengo 14 de vida. 14. No, no me curo, ¿no? Casi me da eso. Ay, ay, ¿por qué aparecen tantos? La moneda de los muertos. Coin from the dead. Adquirir. Riqueza sin fin. No hay nada que me cure. Cada salida tiene su propia recompensa. Ah, puedo elegir oscuridad o llave. Vamos a elegir la llave. Vale, los jarnacíos, ¿no? Uf, que... ¡Hala, vale! Que las piedras son trampa. O sea, cuando golpeo a las columnas caen piedras. Lo cual tiene un montón de sentido, la verdad. ¿Me pasa algo si...? No. Ya la he destruido tela, ¿no? Sí. ¡Zafios! Vayamos un rato sin que nos hagan daño, ¿eh? ¡Eh! Monedas me ha dado. Pero, ¿y no me...? ¿Cómo me voy a curar? Por Dios. A ver, les dejamos la marca esa y ahora les pegamos. Escribamos el ataque. ¡Eh! Esto igual es vida. ¡Uy, uy, Dios! Voy a matar primero a este. ¡Ay! Que es el que tiene la marca. ¡Fuck! Wow, me ha quitado un montón encima. ¡No! ¡No hay escapatoria! Primera muerte. Me pregunto si este juego es Rocklight. Es que ya ni me acuerdo. Lo compré, creo que el año pasado, en una super oferta que salió de Epic Games Store. Mira, empiezo desde el principio. Estoy a casa. La morada... Ah, no. Esta es mi casa, la morada de Hades. Continúa a todos, no me preocupes. Jejeje. ¡Ay, no puedo pegar ahora! ¡Ah! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Bienvenido a la morada de Hades! ¡Hipnos! Espera, ¿sabes a ti? Te voy a la morada de Hades. Eh, ¿dónde? Espera, yo te conozco. Te dedico entonces que has muerto, ¿eh? Bueno, no tengo así. Si casi dos acabamos muriendo. Algunos de nosotros más que otros. ¿Qué voz más guay tiene? ¿Es Caronte o quién es? ¡Sea Caronte! ¡Ya está! Está... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Eh... ¡Ay! ¡No me sale el nombre! ¡No me sale el nombre! Eh... Céfalo. Eh... ¿Cómo te llamas? Cerbero. ¿Qué digo Céfalo? Contempla el principio del inframundo con sentimientos encontrados de la alegría más pura a la más profunda melancolía. ¿Pone Zagreo? Es como si Zagreo se llamase... O sea, como si Hades fuese Zagreo. Ahí es un buen chico. ¡Eh! ¿Cómo vibra el manto? ¡Qué guay! Está hecho el diseño, eh. Me gusta un montón. A ver, ¿quién eres? ¡Ah! Vale, vale, o sea, no somos Hades. Somos Zagreo. Que la verdad que desconozco su mitología. Trabajaremos para Hades, entiendo. Sea cierto, te repito que nadie sale de aquí. Ni duro ni muerto. Dime, ¿cómo te ha ido con el saqueo impune de mis dominios? Saludos, padre. ¡Ah, es el hijo! Saludos, padre. Me ha ido divinamente. Gracias por preguntar. Por eso me marcho ya. Otra vez. Príncipe del inframundo. Eso, márchate. Me traes sin cuidado. Jamás alcanzarás la superficie. Desengáñate ya. Ah, estamos intentando escapar de aquí. Vale, vale, vale. Esta es mi silla. Si me siento, no quiero levantarme. Fuera de ahí. No me voy a gastar aquí. Un pasto intrincado mosaico muestra al señor del inframundo sobre la enorme extensión de su dominio, mientras sus residentes tónicos le admiran con asombro. En realidad no es tan guay, tan grande. Ah, tan grande, por él. ¿Será esta... Perséfone? No, Nyx. No desesperes, hijo. Tales contratiempos son inevitables. Y pueden ser superados con esfuerzo y tiempo, pero dime, ¿acaso la diosa Atenea cumplió su promesa? Nyx, Encarnación de la Noche. Ella tiene, Nyx. Estoy agradecido por que nos pusieras en contacto y explicársela la situación en que estoy en. Sé que has tomado un riesgo considerable en llegar a salir. Vale, vale. No voy a traducirlo porque supongo que... Que esto sí que lo estarás mirando, ¿eh? Si no hago doble lectura. Porque... ¡Ah! Le ha puesto una carita a la sombra, la... El alma ese. Porque es una movida a escuchar en inglés y ya la vas a leer en castellano. Y supongo que a ti te sonará mal también. Ah, mira, tiene colgadas las moiras, ¿no? Ah, y tiene símbolos de estos de oscuridad por todos lados. Pues sí que estará en Early Access para que me salga... Ay, quiero leer más, que no va a tiempo de leerlo bien. ¡Fuck! Pues tiene que estar en Early Access para que haya cosas así... En... Ay, le puedo dar un hueso. ¡Hala, mira, tiene sombra, él! ¡Qué bueno! ¡Bua, es que me encanta cómo se ve, eh! ¿Quién es este? ¡Aquíles! Héroe olvidado. Recuerda que estás entrenando ahí. La dolor de la muerte... Es pero otro obstáculo. Podré entrenar aquí. Me gusta mucho la voz de Zagreo. La casa de Hades. Ese hueso y láseramente apuntado de la reina del rey del mundo. Es la casa no solo a él, sino a su voluntad progeny. Progeny. ¿Sabes que puedo escucharte, viejo hombre? ¿Quién es exactamente el que nos habla? Me gustaría saber. ¡Bloqueado! Algo pasará aquí en el futuro. Algo aquí también. No creo que me estoy bienvenido ahí. ¡Vale! ¡Uy, vale, vale! Me he un poco de miedo a Hades, eh. No lo voy a negar. Ha hecho mucha gracia, ahí vinos. Vamos a ver qué es por aquí. ¡Uy, mi habitación! Usa el espejo para hacerte más fuerte. Noche y oscuridad guiadme. Noche y oscuridad guiadme, qué guay. Cada nivel te hace ganar más 10% de daño cuando golpeas desde atrás. Ah, vale, que ahora aquí puedo... Vale, con las oscuridades estas me subo historias. Presencia espectral, que hace 10% más si golpeas desde atrás. Vitalidad tónica, que cada nivel restaura un corazón al entrarte en una estancia. ¡Uy, eso me gusta mucho, eh! Que me vaya curando poquito a poco. Desafío mortal. Cada rango restaura... Ah, pero esto me cuesta 30. Restaura tu salud hasta 50% una vez cuando tu salud total se vacía. ¡Uh! O sea, como una vida extra, ¿no? Bueno, un 50% de vida extra. Media vida extra. Reacción magistral. Puedes realizar más un X acelerón adicional en sucesión rápida. ¡Uh, como me gusta eso! A ver, como es la primera vez, vamos a gastar solo por ver cómo va. Nos subimos lo del corazón para que nos vaya curando. Y luego ya subimos esto, que es como para hacer daño desde atrás. Y ya vamos a ir a... Uno de estos mínimo hay que tener también, para recuperar la vida y tener media vida extra. Vale, entonces esto es un... Esto es un roguelike. Que se llama... La fuerza de Nyx. Ha dicho... Mira, la cabeza de... De Medusa. Y el casco de Hércules, ¿no? Entiendo. Que es como el de... Como el de... Leónidas. A ver, ¿qué más hay? Igual hay más guiños por aquí. Eso de ahí arriba no sé qué es. Esa calavera. Como con un algo que le atravesa. Esto entiendo que es el león que mató Hércules, ¿no? Aquí hay algo como griego. Una calavera. ¡Ah, el cíclope! Mira, la calavera del cíclope. Y aquí... Cráneos de cíclopes y el de medusa. Oh, vamos. No es tan malo, ¿no? Tengo una plantita y todo, ¿eh? ¡Ojo! Vale. Entonces, vámonos por aquí. O sea, eh... Bueno. Quería haberme tumbado en la cama a ver qué pasaba. Ok. ¿Qué es esto? No te cuento nada. Recuerdos. Aquí, incluso las... Las compañías mortales son eternas. Dale no sé qué a alguien para recibir este recuerdo. Ni idea. ¡Uu, armas! Comprobar. Esta parece que me deja cogerla, ¿no? Ah, vale, vale, vale. La que llevo... Ah, no. La que llevo no es esta. ¿O sí? Ah, sí. Es la sombra lo que se ve. Llevo pues esta esta. Sí, sí, es esta, vale. Esto se desbloquea. ¡Ah! Con llaves. Mira. Pues esta puedo coger, ¿no? ¿Qué largo es este? ¿Por qué he cogido una llave? Ah, necesito una más. O bien tengo una o bien me la han quitado por morir. Esto es una lanza. Esto es un escudo. Y aquí hay dos cosas que todavía no conocemos. ¿Puedo escapar por esa ventana rosa de ahí? ¿Cuál? Ah, esta, vale. Pues vamos allá. Escapar. Again. Vale, o sea que es como que sale de... De la habitación de su cuarto, ¿no? Vale, aquí es donde hemos empezado antes. Trueno. ¿Esto que es una ayuda de Zeus? ¿Esto realmente es él? Ok. En el nombre de Hades, Olympus, acepto esta mensaje. Saludos ahí, joven. Mira, tu padre siempre ha sido bastante difícil. Y no es tan mucho que se llama en un tiempo. Tendrá un mejor hogar donde te perteneces. Aquí en Olympus. Y para ayudarte en tu viaje, ¡Hasta mi bendición! O sea, es como que quiere salir del tártaro, ¿no? Que quiere ir al Olimpo. A ver, en esta partida, porque en cada partida te deja elegir habilidades y cuando mueres, la resetea. Ataque centellante. Tu ataque estándar lanza un rayo zigzaguante... Ah, esto es por ser de Zeus, vale. Cigzaguante al heriría a un enemigo. Proyectil eléctrico. Tu ataque conjuro genera una ráfaga de rayos zigzaguantes que rebota entre los enemigos. Uy, que rebote me mola, ¿eh? Tu acero ha provocado un relámpago que alcanza... Bueno, vamos a probar este. El señor-uncle Zeus, dando su apoyo. Nunca pensé que vería el día. O noche. O sea, cualquier. Composado de tantas inumerables, siempre cambiando, interlocuibles, las cembras interlocuibles. El underworld del señor Hades es todo pero garantizado que el muro va a permanecer hasta el final del tiempo. Buena cosa que no estoy muerto. Fuera de mi camino. ¿Quién sigue arreglando esto? Me encanta el humor del juego. Me está haciendo mucha gracia. ¿Rompes algo? ¿Es como se regenera? ¿Qué dices eso? ¡Calaveras! Buah, es que justo he escogido el... Vale, eso explota cuando lo golpeo. Me parece que he escogido... He escogido el mejor ataque que podría haber escogido para esta partida. Porque salen muchos enemigos pero con poca vida. Entonces, tirar... ¿Por qué no puedo? Ah, que no... Vale, tengo que coger la gema esa igualmente. Más diez cosas de estas. Thank you. Lo he dicho... Ah, claro. Te voy a decir lo he dicho en inglés. Soy idiota. Casi me da. Te voy a tener más cuidado con mi vida. ¿Puedo romper las... Ah, puedo apagarlas. You're done. Vale, la historia es... Tirar la cosa roja. Cogerla. Tirarla. Cogerla. Vale, vale, vale. Un corazón de centauro. Adquirir nos da más veinticinco corazones. Buah, estupendo. Esto me ayudará a seguir. ¿Por qué hay algo rojo aquí? No puedo romperlo. No sé qué veo rojo ahí. Ahí sí hay cuadros, aquí también. No puedo apagar esta vela. Esto creo que es una trampa, ¿no? ¿No? No sé qué es eso entonces. Tío, como algo verde. Ahí seguro que se puede hacer algo en el futuro. Esto es una trampa, ¿no? Ah, ¿no? Sí, es una trampa, es una trampa. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, han tardado en darnos nuestro primer golpe. Tampoco vamos a pedir maravillas. ¡Ay, mi coco! Oh, más diez cositas estas. Algo para el espejo. Ah, pues entonces se ganan. Bueno, al menos al principio se ganan bastante bien, ¿no? Para ir mejorando al personaje y eso. ¡Hola! Nos ha matado de un golpe. Es un cristo, ¿eh? La habilidad esta. Mira, mira. Si es que lo ha matado de un golpe. ¡Uh! Otro corazón de centauro. Vale, o sea, esto es... Que nos dan un montón y hay un jefe o algo así. Es que tenemos que ir aprendiéndolo ahora. Y esto es una recompensa, ¿no? Entiendo. Recompensa, recompensa. Creo que oigo el río. ¡Ah, es una tienda! La tienda Caronte. ¡Qué guay! Caronte. No habla. Bueno, bienvenido a ti, Caronte, amigo. Solo me preocupa mi propio negocio, tomando los sitios y... Hey, ¿qué es eso? ¿Tienes algún tipo de lluvia para vender? Y yo solo voy a mirar. ¡Ah, es granada! ¡Son las semillas que le da Hades a Persephone, ¿no? Creo que sí. Son semillas de granada, creo que me dijiste. Esto yo creo que es un escudo. Pues vamos a comprar esto, que es lo único que podemos comprar. Son 25 cosas de estas. Imagino que las monedas desaparecen con el tiempo. O sea, si muero, creo que desaparecen... ¡Ay, está la barca de Caronte! Creo que desaparecen con el tiempo. O sea, con el tiempo, si muero. ¿Y esto qué es? O sea, que podré conseguir estas cosas. Si las voy encontrando por ahí. O no No sé Habrá que descubrirlo poco a poco A ver Sale el símbolo de Zeus aquí Nunca he llegado tan lejos No sé qué ha dicho Estaba pendiente Estaba pendiente de luchar Y no me da cuenta Se han chocado, se han chocado ¿Dónde está el...? ¿He perdido el rubio o qué? Hasta aquí Dios, qué lejos se ha ido ¡Mierda! Qué lento lo he hecho Ah, se puede jugar bastante bien Con el entorno Solo que no lo estoy haciendo bien Zeus Vale, nos da otro Ok, ok Me gusta A ver Ahora nos da Toda que estándar Lanzan un rayo de cidadante Al herido enemigo Lo de la X de antes Aprovechalo para esquivar Ah, qué vale Que provoca un relámpago Esto es lo que me gusta al principio, creo Insólita Ojo, esta es rara Venganza celestial Cuando un enemigo te inflige daño Lo alcanza un rayo Me gusta Y además le hace mucho daño El mito de los cielos Algo estaba diciendo Personalidad Ah, que puede Con esto aquí Ya una vez que se matan Se desactivan Cuando lo pisaba Al segundo o así Salía de aquí De este león Salía un rayo en esta dirección Entonces Si vengo por aquí Y el enemigo pasa Justo cuando Detrás de mí Le da al este O sea que se puede jugar Bastante con el entorno Pero no lo estoy haciendo Porque soy malísimo Una llave A ver qué es otro Voy a ir a la llave Pero vaya es por Ah, no hay nada No hay nada más Vale, pues llave Queremos llaves Uy, esos son muy duros, ¿no? Miserables Tienen escudos Ah Absorbieron mi golpe Fuck Tienen como dos vidas ahora Vale, vale Hay que jugar mucho con el dash Para esquivar Eh, ha salido el rubí Me ha salido el rubí Me ha salido mucho el rubí El rubí se ha ido Para el otro lado, ¿verdad? Ah, no Ah, que lo tiene este Se ha quedado clavado en este Fuck Bueno, ahí Una llavecita Tonic key Una llave tónica Con esto podré liberar Algo en casa, claro Lo que hemos visto antes No hay forma de curarme A ver, tenemos 59 A ver ¿Qué pasa cuando Un tridente, Posidón Tiene 59 de vida Vale, sube uno de vida Un puntito Muy poquito, pero bueno ¿Me asustó? Me tiran bombas Ah, qué música más guapa, ¿no? No, debería ir a por este Que tiene la lágrima O sea, el rubí Oh, fuck Madre mía ¿Quién tiene la lágrima ahora? Oh, fuck La tengo yo Mierda 24 de vida Me quedan Como me ven dos veces más Muero Ah, les he quitado La armadura a los dos No les hace daño a ellos, ¿no? Eso No Estoy con golpe Vamos Tienes tu merecido Posidón, dime que Posidón me cura Por favor Es el tío número dos Tío número dos Y entonces En el nombre de Hades Olympus Me acepto esta mensaje Posidón, ahí está ¿Te reconoces a tu tío, ¿no? Tenemos mucho Dejado a hacer Pero primero Primero Te sacas Dejado a esa Dara En el mundo Y para mí Voy a ver Si puedo Aterrar las cosas Un poco Para cubrir Tu avance Qué guay Ay, mira Y ahora me da Ataques El Ataque tempestuoso Tu ataque estándar Inflige más daño Y repele a los enemigos Hace más 57% de daño Tu ataque especial Inflige más daño Y repele a los Ah, mira Estos son épicas Esta insólita O sea, esta es Raro nivel 1 Y esto sea raro nivel 2 Entiendo yo Tu ataque especial Y tu especial Son más fuertes Los primeros 5 segundos En enfriamiento Uh, más 217 Uh, me gusta este Va a pillar este Mito hidráulico Tengo la ayuda Del pez gordo El pez gordo El poder de los mares Me será muy útil Me da impresión Que voy a morir Porque solo me queda Un golpe Pero bueno Hasta donde aguantemos Si no encuentro Nada que me cure Estoy bastante F Uh, uh ¿Dónde está el ruby? Joder, hasta aquí se ha ido ¡No! Vale, 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 vale Ah, que de aquí salen Madre, de ahí salen Calaveras Esto es una trampa No sé para que la rompa Si no sale nada Pero yo que sé Es que veo jarrones Y me da ganas de romperlos Me pasan todos los juegos Vale, 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 vale Una de esta más O semillas de granada Para que Persephone Tenga la obligación De volver O ¿Qué es esto? ¿Qué símbolo es este? ¡Ah! Monedas Son monedas Vamos a ver ¿Qué es esto, no? Temos que ir pretendiendo Ahora las cositas Un león aquí con Ah, es una quimera, ¿no? Brujas ¿Dónde está mi ruby? Aquí No sé cómo se llama El ruby ese O sea, no sé No sé qué es exactamente Hola, me dispara eso también Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo ha esquivado? Ah, fuck, he muerto Bueno, bueno Hemos durado mucho, ¿eh? Hemos llegado hasta No sé qué sitio No sé si va siempre igual En plan Zeus, Poseidón Tal Pero oye Está muy guay, ¿no? Qué guay sale ahí De la fuente de sangre La morada de Hades Estoy despierto A ver si me dice algo nuevo Yo le preguntaría cómo se va Pero desde que estás aquí de nuevo Creo que ya lo sé ¿Eh? Bueno, pues Vete en Adiós Adiós Aquiles Ah, no está Tendré el día libre Alguien está en la mesa Al lado del trono ¿Quién es este? Son las Moiras Yo siempre que veo tres Pienso que son las Moiras My good shade Contratista de la morada ¿Y esto qué son? Estas monedas Estancia de De la fuente del tártaro Restaura algo de tal En medio de la penumbra Uh Ah, estancia añadida Vale, en una Vale, vale En el mapa que se ve Uy, estoy señalando como si me vieses En el mapa que se ve Habrá un Una habitación En la que puedo restaurar la vida Si tuviese más monedas Podría pagar esto Que es reforma del inframundo Puede que las estancias tengan un cofre infernal Oh, que guay Pero no tengo monedas Así que vamos a coger esto Ah, espera Que puedo moverme aquí Esto es en encargos Esto es Salón del trono Adorno de la morada Eh, algo para el ala este de la Ah, para cambiar el suelo Ponerlo, ¿veréis? Ah, vale Es para cambiar el... Sí Vale, vale, vale Pasillo este Un sofá Desconozco qué hará Mejora el mirador Que hay cerca del... Hará alguna cosa, imagino Cantina, todavía no hay nada No hay cantina, creo Eh, una... Una piscinita, ¿no? Adorno del dormitorio Contiene lejanos vestigios del pasado Si observas con atención Oh, ah, vale Es para mirar, entonces No es una piscina Eh, ruga stately Adorno del dormitorio Le da un aspecto más maduro A cualquier habitación Vale, entiendo Música del corte Todavía no hay nada Vale, vale, vale Me gusta mucho esto, eh Ahora, vamos a coger esto Que es gratis Ay, cada vez que lo compro Cambia esto Lista de augurios menores Adorno del dormitorio Las moiras Recompensan a quienes Dan un paso al frente O sea, misiones Supongo, ¿no? Eh, urnas de valor menor Reforma del inframundo Las cámaras pueden contener Urnas con cinco monedas Ah, qué guay Salón del trono Eh, ponerlo morado Ponerlo rojo Cortinaje cristalino Cortinaje oliva Cortinaje ceniza Je, cada Cada Eh, cada descripción Te dice una cosa Les da a las cortinas Un aspecto que evoca La decadencia Le da a las cortinas Una tronidad semejante A cierto fruto pequeño Y amargo Evoca el mar Velas fastuosas Adorno de la morada Ilumina los capiteles Con llamas duraderas Laurel's cobalt Eh, laurel es cobalto Decora el ala este Con las paredes en azul Eh, laurel es Moribundas Adorno de la morada Decora con Eh, hueso Vale, encima Estos son cosas Vale A ver, me puede decir algo Hades El contratista, tío Yo lo pago Chau, pésar Tienes que me desgracen En la fundación Los transportamientos Que te deseas Tal vez Cuando termos Despreparados Por toda la Conferencia Que has En toda mi Guerra Entonces Podemos Finalmente Tienes tiempo Voy a mantenerlo seguro. No te olvidaré, Nyx, lo juro. ¿Quién necesita dormir? Qué guay, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Además que yo creo que no has visto ningún... Hola, qué guay las partículas que se quedan detrás del dash. ¡Ay, tengo que ver! Si ocurre lo mismo que en la play. Que cuando lo streameo se ve en 720p falso. A ver si aquí se ve tan bien como lo veo yo. Bueno, pues lo subo ahora y me dices cuando lo veas qué te parece, ¿vale? Chao, chao.